La experiencia ha sido súper buena, de partida la distribución del programa, los tiempos, los contenidos, incluir la expectativa y compartir experiencias finalmente, poder compartir experiencias con gente de Colombia, de Perú, de Paraguay, de Costa Rica, de Argentina y yo creo que ver que estamos todos hacia un mismo objetivo y más o menos en un mismo traído, lo considero que es súper bueno. Summer School en Chile me ha parecido fantástico, los contenidos que estamos revisando son espectaculares, me ha hecho crecer de forma personal y profesional, he conocido grandes profesionales y considero que el Summer School aporta de manera significativa al área de la investigación, la transferencia de conocimientos en proyectos, invenciones, en temas de innovación, el cual nos va a permitir como país, como universidad, como personas, aportar de forma significativa a la sociedad. Hay un punto importante que es el de conocer aliados, el de trabajar en equipo, el de entender cómo son estos procesos de generación de nuevo conocimiento y eventos como este te permiten justamente tejer esas redes y este escenario como que te libera para hacerlas y para llevarlas y replicarlas en tu país. Hay muchas cosas que son parte de la construcción de este ecosistema y visitarlos te permite decir podemos alinear esto, podemos aprovechar esto, o sea que el viaje es sumamente productivo y estos eventos te permiten eso, ver qué más puedes hacer. La compañía para la que yo laboro es la empresa más grande del país, tiene un área de IMAGD y interactuamos en el día a día con muchas universidades, no solo de Colombia sino del mundo y pues la experiencia que tenemos nosotros en ese sentido pues nos ha ayudado de alguna manera a fortalecer los procesos de la compañía y también a generar nuevos resultados de innovación. Entonces en ese sentido lo que procuramos es que no solamente el área de IMAGD de la empresa sea la que genere esos nuevos desafíos o esas nuevas soluciones, sino que también nos acompañamos del apoyo de muchas instituciones, universidades tanto públicas como privadas que también cuentan con talento humano de alto nivel y ellos pues obviamente nos aportan en esa tipología de soluciones. La industria no se puede quedar con las prácticas viejas de hace 30, 40 años sino que ahora estamos en un mundo globalizado, cambiante donde la forma de generar un producto es a través del conocimiento y qué mejor que haya esta interacción universidad-industria con gente que tiene el conocimiento que sabe cómo aplicar ese conocimiento a una industria que tiene una necesidad.